Bueno, son las seis y veinticuatro minutos. Otra noticia, don Luis, que tiene que ver es lo que hemos podido conocer ayer a través del Consejo de Estado sobre una sentencia anticipada contra la demanda instaurada contra el gobernador del departamento de Arauca, Renzo Martínez, de nulidad electoral. Tenemos ya en nuestra línea al abogado demandante Edgar Fernando Guzmán. Doctor Guzmán, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación y explíquenos un poco sobre esta sentencia anticipada que se podría dar en el Consejo de Estado de la nulidad electoral de esta demanda contra el gobernador del departamento de Arauca. Muy buenos días, Carlos, buenos días a todo el equipo de trabajo y por supuesto a las personas que disfrutan de la información a través de ustedes. Bueno, ha establecido el magistrado ponente quien está a cargo de este proceso de la acumulación que se dio en su momento, que existe, como es un proceso que tiene pruebas efectivamente documentales, todas las que fueron llegadas allí fueron de carácter documental y por otro lado pues la defensa no solicitó ninguna prueba, entonces en este sentido considera el magistrado que puede con lo que se tiene ya, con el material que se tiene dentro del proceso, que puede tomar una decisión. Esperamos que pues esta medida que hace que el proceso sea mucho más rápido de lo que nosotros esperábamos, pues tenga la posibilidad de hacer toda la valoración probatoria, revisar cada una de las que fueron aportadas y por supuesto poder controvertir aquellas posturas que se establecen por parte, por cada una de las partes, ¿no? Bueno, entonces, pues es una noticia desde el punto de vista positivo en el sentido de que va a ser resuelta esta situación muy rápido o más pronto de lo que esperábamos. Doctor Guman, cuando usted dice que la contraparte no presentó pruebas, ¿es la defensa del gobernador? Sí, la defensa no presentó ninguna prueba, solamente tenemos unos aportes que hizo el Partido Liberal en el sentido de establecer que había un permiso, entre comillas, para que el entonces candidato pudiese subirse a las parimas con los diferentes partidos. Bueno, explicómoslo un poco, doctor Guman, para la que, como hay varias demandas contra el gobernador, para que entiendan esta demanda de es la de doble militancia o cuál demanda es para que la comunidad se entere sobre la demanda que está a punto de ser fallada en sentencia anticipada. Esta demanda es la acumulación de las que se presentaron por doble militancia, ¿sí? Entonces, se está estudiando, en primer lugar, ese tema. Se espera que en los próximos días también haya alguna decisión respecto de la acumulación que se hizo frente a la nulidad presentada por las irregularidades del proceso, por el fraude, y otras cosas que se alegaron de acuerdo al material probatorio que se aportó en cada una de estas demandas. Entonces, efectivamente, esta tiene que ver con el hecho de haber incurrido en doble militancia en la campaña Renzo Martínez. ¿En cuánto tiempo se podría conocer este fallo de sentencia anticipada? Se dice, anoche hablaba con algunos abogados, me dicen que no hay audiencia, sino que ya llega la sala y toma la decisión. Sí, hay un espacio para presentar alegatos de conclusión, donde cada una de las partes, pues, de acuerdo a lo que se aportó, a lo que se dijo en la contestación de la demanda, y en respuesta a ellos, pues, en respuesta a ellos, cada uno, pues, hará lo propio y presentará algunos argumentos finales que terminarán dando cierre de acuerdo al criterio que tiene el magistrado que está llevando esta acumulación. Doctor Guzmán, ¿en cuánto tiempo más o menos se puede conocer? Ahí se habla de 10 días. Luego, de esos 10 días, ¿tendrá la sala para definir cuánto aproximadamente, un mes o un mes y medio? Bueno, yo creo que esta decisión no va a tardar más de un mes. Pues, recuerden que esos días son hábiles, sin embargo, luego de allí, pues, habrá un espacio para que el magistrado que lleva el caso, pues, lo exponga ante los demás miembros de la sección quinta y tomen la decisión al respecto. Yo no creo que será más de un mes. ¿Este fallo será única instancia o tendrá apelación para irse a sala en pleno? No, este fallo, en el caso de los gobernadores, son de única instancia. La única alternativa que le queda a las partes, en dado caso de que resulte contrario a los intereses de cada uno de nosotros, es la acción de tutela. Si has visto, casi todas las decisiones que se han tomado en la sección quinta del Consejo de Estado han sido, pues, de alguna manera controvertidas o han sido recurridas a través de acción de tutela. Recordemos que, por ejemplo, Rol Barrera, cuando salió del Congreso, lo hizo también a través de acción de tutela. Bueno, todos los que han tenido fallos contrarios en los últimos meses o en los últimos años han recurrido a la acción de tutela como mecanismo para tratar de revertir la decisión. Sin embargo, pues, no ha sido favorable a ellos, ¿no? En este caso, cualquiera de las dos partes, quien demanda o el demandado, pues, tendría esa la única alternativa o instancia que le daría posibilidad de presentar una acción de tutela para que los derechos que se alegan, pues, sean considerados por otra instancia. Sin embargo, recordemos que la tutela no suspende los efectos de fallo en el momento. Doctor Guzmán, una de las preguntas, ¿qué papel juega? Ahí aparece el abogado Elvin Abril y el abogado Carlos Alberto Merchan. ¿Qué papel juegan ahí? Bueno, Carlos Alberto Merchan, en su momento, cuando se presentó la demanda, presentó una actuación como tercero impugnador, que, pues, digamos que quería apoyar la manifestación que hacía la defensa, o en este caso, impugnar la decisión, perdón, no la decisión, sino la demanda que nosotros presentamos. Y en el caso de Elvin Abril, lo que está haciendo es presentando unos argumentos en favor de la demanda, ¿sí? Apoyando los elementos y los argumentos que se han presentado en la demanda. Doctor Guzmán, al conocer ese fallo lo más pronto posible, un ejemplo, en contra del gobernador, ¿se convocarían a elecciones nuevamente en el departamento de Arauca? Sí, esta decisión dejaría por fuera de la gobernación a Renzo Martínez y habría entonces la necesidad de convocar a elecciones. Sin embargo, recuerde que está cursando otra acumulación de dos demandas que corresponden a nulidad electoral por fraude y otras irregularidades que se presentaron en el marco del debate electoral y en los escrutinios, que esa tendría una respuesta o un resultado diferente, que sería anulación de algunos puestos, por ejemplo, donde sucedieron las irregularidades y también lo que tiene que ver con el cargue y descargue de los E14 a las 2.35 de la madrugada, como la misma registraduría lo certifica en un documento. ¿Pero llegado el caso, si la de la ola de militancia es fallada, primero que la de fraude electoral se convocarían a elecciones o el Consejo de Estado la uniría las dos y tomaría la decisión, la más fuerte, que sería la de fraude electoral o cómo se haría ahí? Bueno, consideramos que son dos decisiones independientes, sin embargo, están vinculadas una a la otra por el resultado. Esperamos que la que tiene que ver con el fraude avance también lo más pronto posible, de acuerdo a los términos que están establecidos, y en no menos de dos o tres meses ya también esté resuelta esa decisión. Esperamos que el Consejo de Estado, pues, conociendo, que estamos hablando de un derecho como es la democracia, pues, a tener consecuencias en ello y avance en esas dos decisiones lo más pronto posible. Bueno, doctor Edgar Guzmán, muchas gracias por aceptar la invitación a esta hora y esperaremos a ver qué pasa con el departamento de Arauca en los próximos días o en el próximo mes, donde se tomará alguna decisión sobre el tema del gobernador del departamento de Arauca. Muchas gracias, doctor. Feliz día para todos. Bueno, ahí estaba el abogado demandante, Edgar Guzmán Robles, hablando sobre este fallo, o esta que se ha conocido por parte del Consejo de Estado, donde se habla de una sentencia anticipada sobre la demanda que ha interpuesto Edgar Guzmán por doble militancia contra el gobernador del departamento de Arauca. Dijo que no presentaron pruebas alguna en la parte demandada, que ya, pues, se toma la decisión. Tienen 10 días hábiles para ellos empezar a analizar, estudiar qué puede pasar con el gobernador del departamento de Arauca y se espera que más o menos en el mes de junio o a finales de junio se pueda conocer la decisión del Consejo de Estado sobre el futuro del departamento de Arauca, si el gobernador Renzo Martínez continúa, si no continúa, si hay elecciones nuevamente para la gobernación del departamento de Arauca, si también se une la demanda que tienen por fraude electoral. Bueno, hay un sinnúmero de demandas, hay un sinnúmero de situaciones que se puedan presentar, pero, como se dice, la última palabra la tendrá el Consejo de Estado qué puede pasar con el departamento de Arauca.